Después del segmento que hicimos de los taxistas que hacen lo que les da la gana en la noche, esto fue en Quito, nos enteramos, ¿no? Que hay una... No, ya nos contaron que hay una ordenanza o ley que dice que todos deben usar taxíber. En todo el país. Exacto. Pero aquí en Guayaquil nadie. Oh, no. Nos contaron. Es algo, es algo. No te has escogido, pero vamos a comprobarlo. Ya podemos comprobarlo. Entonces, por eso estamos aquí en la ANT. ¿Para que nos corroboren que sí hay que usar taxímetro? Sí, lo que pasa aquí. ¿Información que nos pueden dar sobre uso de taxímetro en taxis? Sí, el Departamento de Transporte Público, pero eso es aquí a la vuelta, en la calle Chimborazo y Cuenca, en toda la esquina. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, sí, señor. Muchas gracias. A usted. Chimborazo y Cuenca, gracias. Vé, vé. Aquí es transporte público, disculpe. Bueno, está bien. ¿Te vamos a hacer unas par de preguntitas? Primero con la licenciada. Ah, licenciada, ya. ¿Y entramos? ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo está licenciada? Solo, nos dijeron que es de aquí, queremos hacer una preguntita sobre regulación de taxímetros y taxis en la ciudad, nos dijeron que es de aquí. No, aquí no es. ¿Dónde podemos conseguir esa información? Pregúntenle aquí a... ¿Dónde es lo...? ¿Dónde es lo...? ¿Las relaciones públicas? No, no. Sí. Buenas, no, gracias. Solo una preguntita. Es que queremos saber si hay algún tipo de regulación. Más bien, sabemos la ley. Sabemos que existe una ley que todo taxi tiene que tener su taxímetro. Pero... Queremos saber cuál es esa regulación para Guayaquil. Mira, Guayaquil, mire, relaciones públicas, ahí le podrán... ¿Y dónde? Arriba, arriba. En la calle Chile. ¿De dónde venimos? Sí, en la calle Chile. Arriba, arriba. A relaciones públicas. Sí, a relaciones públicas. Listo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, gracias. 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 ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, para la gloria del Señor, Mr. Master Palma. ¡Wow! ¿Qué nomás vende? ¿Y si Mr. Master Palma? Ese es mi nombre. ¿Pero sin Palma? ¿Se va al cielo o al infierno? ¿Al cielo? Sí, seguro. ¿Al cielo? ¿Al cielo? ¿Al cielo, ñaño? Mi ciudadanía es el cielo. ¿Usted es hijo de Cristo, entonces? Hágame el favor. Él dio su vida por ti y por mí, hermano. Ya. Mira, ¿y qué nomás vende usted? ¿Salvación? Claro. Dos juguitos y un par de salvaciones. Claro, los juguitos te cobro, pero la salvación te la lleva gratis. Dale, dale, dale. La salvación te la lleva gratis, mele, mele. Mira, este jugo de coco, con esto, tú levantas el ánimo, recuperas energía, pierdes los nervios. ¿Qué nomás tiene que? Nosotros tenemos galleta de coco. Bueno. Allá, tenemos la cocada y tenemos la chepita. ¿Qué es esto? Este es un dulce que se le llama chepita. Pero es riquísimo. Es riquísimo. Este dulce tiene que probarlo. Yo te voy a dar a probar uno. Yo te voy a probar. Esa es la chepita. Buenas tardes, caballero. ¿Qué es eso, ñaño? No, 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 no. Es un amigo conocido. ¿Es amigo de todo el mundo? Es un conocido, porque amigo del hombre, solamente Jesucristo. ¿Cuánto es el jugo? Ah. ¿Cuánto es el jugo? Los jugos son a un dólar nomás. Ya. La yapa no te cobro, solo el jugo nomás. Ven, yo sé, ven con yapa. Qué belleza, ñaño. ¿Dónde está usted? ¿En qué dirección está usted? ¿Qué dirección? Yo estoy en Cuenca y Chimborazo, frente a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso. El negro está de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde, 6 días a la semana, 28 años que tenemos en Cuenca y Chimborazo, gracias a Dios. ¿28 años? Aquí, vendiendo jugo de coco, porque ya de edad tengo 55. Entonces, más o menos las agresiones. Dios me tiene parado, porque me gusta el tapado a resto. ¿Usted todavía puede? Y bastante. Vente a los chapas de tránsito, las chapas del negro. ¿Y sabe qué? En 28 años que tengo aquí, hasta hoy día han tomado los vigilantes y no se me muere ni uno. Ah, ya, thank you. ¿Sí o no? Thank you. Muchas gracias a ti. Thank you. Está ricas las chapitas. Thank you, muchas gracias. Y you welcome de nada. Bien, ok. Positos, chicken, gallina, gen. Lápiz, pencil, bolígrafo, pen. Está buenazo. Vele, vele, vele. ¿Cómo estás, güey? A Relaciones Públicas nos mandaron de la Buena Esparada. De la otra pregunta. Sobre... Sobre regulaciones de taxis y taxímetros. Gracias. ¿Dónde? ¿En qué piso? Se ve el piso, tercera puerta. Gracias. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo ha pasado? Nos mandaron así como el cacho de, ¿sabes dónde queda la vereda de enfrente? Ya. Y dicen allá, pues si allá me mandan acá. Entonces nos mandaron de la vuelta de... ¿Dónde la doctora Alvarado? ¿Qué es la doctora Alvarado? A veces salió una reunión, por favor. ¿Por qué no estás preguntando? Ah, es que ese es nuestro... Somos casi un reality. Ese es nuestro... Sí, somos un reality. Lo que pasa es que queremos ver si existe algún tipo de regulación en la ciudad de Guayaquil para taxis y taxímetros. Para el uso de taxímetros. O sea, sabemos que hay uno a nivel nacional, pero queríamos ver cuál es la... Si es que es una disposición específica a Guayaquil. Déjame, si quieres los puedo ayudar, pero no ahorita. Dejen que venga Jessica y yo los puedo. Entonces, esperamos. ¿Y en cuánto vienes, Jessica? Dejame, se fue una reunión ahorita. Ah, es que en unos 10 minutos. A unos 10 minutos, ya. Muchas gracias. ¡Ey, ya! Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, permiso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a Guayaquil. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un parcita de preguntas, básicamente. Desde en la Agencia Nacional del Tránsito en Quito nos contaron que... Mentira. No, en la dirección de... Movilidad del municipio, pero nos dio el dato de la Agencia Nacional del Tránsito. Existe una regulación nacional para taxis del uso obligatorio de taxímetro y que hay que usarlo a nivel nacional, sea quien sea. ¿Eso se cumple en Guayaquil? Bueno, sí, existe un reglamento de homologación e instalación de taxímetros en los taxis de la ciudad y del país, en realidad. Los taxis en Guayaquil tienen instalados un taxímetro, pero aquí existe... Es como yo tengo abuelita, pero vive en los parques de recuerdo. El taxímetro en realidad es un poco de cultura con la gente, la gente está acostumbrada a negociar de pronto las tarifas antes de subirse, ¿verdad? ¿Pero no debería ser obligación del taxista usarlo? Es que es obligación, es obligación del taxista usarlo. Y la gente debe entender que en muchos casos, en la mayoría de los casos, el costo de lo que tiene que pagarle al taxista es mucho menor si utiliza el taxímetro. Claro, porque es la amenaza. Si quiere, le pongo el taxímetro, ¿verdad? Si quiere, le pongo. O sea, pero podemos hacer la prueba si va a ser menor. Claro, o sea, podemos hacer la prueba. Es serio. Podemos hacer la prueba, sí, sí, es mucho menor. O sea, cogele a uno con un taxímetro, llévenos a la misma, arranca. ¿Usted qué sabe, por ejemplo? De aquí, que estamos en el centro más o menos, al aeropuerto, ¿cuánto le cobra un taxímetro? No sé, de pronto puede ser un... ¿Cuánto usted pagaría por ese taxímetro? ¿Cuánto pagaría lo que me marque el taxímetro? ¡Eh, esa es la respuesta correcta! Bien, bien, es la respuesta correcta, lo que marca el taxímetro. Si un taxímetro tiene un taxímetro, mejor no se suba. Así es. No, y es la obligación, los taxis tienen un taxímetro. Tienen su taxímetro instalado, homologado. Para hacer taxis se necesita un taxímetro. Tiene un taxímetro. O sea, hacemos el... Y aquí está la regulación. Qué curioso eres, leyéndole los papeles. Pero qué curioso eres, es tuyo. Es escritorio aquí. Es suyo. Ya, pero... Y lee el revisto, es bien. Claro. Reglamento para la regulación, el taxímetro, el taxímetro. Este es un don. No es fácil. No es fácil, no. Lo que trabaja por no trabajar... Pero es tuyo, pero le pediste por leer algo ajeno. Sí, quiero llorar. Le pediste, me pregunto. Esta hojita es la ley, ¿verdad? Es un reglamento. Ahí está, ¿qué? No, yo no digo que no. Esa no está en discusión. La discusión es que es tuyo. Sí, sí. Sí. Perdón, perdón por leer. Pero tú es un reglamento. ¿Cómo no? Yo solo facilito, con mucho gusto. ¿Esta vez? Muchísimas gracias. Pero vamos a hacer el experimento, es muy bueno. Vamos a hacer el experimento, si es que en verdad cuesta con taxímetro o sin taxímetro. Claro, a ver si es mejor usar taxímetro o no. Eso. Oye, muchísimas gracias por tus molestias, Dios le pague. Yo sé que toda práctica es gratuito, pero es un riesgo. Sí, no, eso no es un pago. Muy sucre. Sí, no te gastarás como loca. Jamás. Por supuesto, eso lo voy a guardar. Vele, vele, vele. Bueno, de aquí, a experimentar. A ver si sale lo mismo, ir en taxi con taxímetro o sin taxímetro. Ponte que no, ¿vos qué dices? ¿Que sí o no? Yo digo que no. Que no, que no sale igual. Que sale más barato en taxímetro. Con taxímetro yo digo que sale más caro, ¿ya? Ah. Ya, ahí está. Ya, ahí está.